No, que lo quiero mucho, siempre lo he querido, lo he amado. Junto a él, todos estos años, en las buenas y en las malas, hemos estado juntos. La policía del Magdalena Medio, a través de la Oficina de Derechos Humanos, a cargo del Intendente Gustavo Incapié, celebró de una manera sencilla pero especial el Día del Hombre y lo hizo para agasajar a un adulto mayor del distrito. La verdad pues hablaba con Incapié, que es el policía de los amigos, que estas actividades con los policías pues generan mucha más confianza y es bonito tenerlos a uno en son de amistad, porque uno siempre como que acude a la policía cuando algo nos pasa o algo nos sucede. Entonces pues agradecemos en nombre de mi comunidad, de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Flores, queremos agradecerle el hecho de tenernos en cuenta y de venir a participar con nosotros y nuestros adultos mayores. La felicidad del homenajeado como el de su pareja, al igual que de su familia toda, no pudo ser más emotiva. Con actividades de este tipo la Policía Nacional cumple con su compromiso de estar más cerca de los ciudadanos en el propósito de garantizar su seguridad, pero además de hacer posibles también momentos de felicidad como el aquí vivido.